Muy buenos días, a esta hora nos encontramos, vamos a la calle, aquí está la gente, la gente que madruga, la gente que se arroja a trabajar con ilusión y con alegría, oiga, hay que dar gracias a Dios por el trabajo, me preocupa que hay mucha gente que trabaja y viven con una amargura, abren una cafetería y haciendo mala cara, abren una panadería y haciendo mala cara, vende carne y haciendo mala cara, oiga, para qué trabaja en eso si no le gusta, para qué ser taxista si usted atiende mal a la gente, para qué ser cura si usted nunca vive contento y vive regañando a la gente, para qué ser pastor si no le gusta atender al pueblo de Dios, para qué ser periodista si se aburre porque le pega el sol o le llega el cansancio de vida, oiga, oiga, corre, corre, para qué ser transportador si sabemos que vivimos en una sociedad llena de trancones, no señores, aquí está la gente que le gusta el trabajo, la gente que dice gracias a Dios, hoy me voy a la calle, no me quedo encamado, no me quedo en las sábanas, voy a la calle, voy a trabajar, voy a construir un mejor futuro, una sociedad, y así progreso yo, progresas tú, progresa mi familia, que el Todopoderoso los bendiga, ese abrazo, amén padre, Dios los bendiga.